¿Qué está pasando en el mundo? Estados Unidos proporciona sistemas de misiles más avanzados. El petágono planea enviar a Ucrania baterías patrio, diseñadas para eliminar misiles y neutralizar amenazas más avanzadas, como aviones, misiles de crucero y balísticos. Incluye los lanzadores y un radar, en lo que informaron los medios, por la situación de Rusia que sigue atacando Ucrania en todas las ciudades, incluyendo la capital Kiev. Por medio de estos sistemas, tratan de protegerse de los ataques dirigidos por Rusia, y así hacerle frente a la amenaza y proteger la infraestructura de Ucrania. Rusia tiene el objetivo de dominar el terreno de batalla y debilitar los suministros de las tropas de Ucrania. Por medio del secretario de Defensa de Estados Unidos, espera en la aprobación del presidente Joe Biden, se habían atrasado el envío de este tipo de armamento pesado, para no aumentar la escalada en el conflicto de Rusia. Pero al seguir continuando Rusia con sus ataques, tomaron la decisión de enviarlos a Ucrania. Tanto Occidente y Europa ya dijeron que seguirán enviando material bélico a Ucrania, el tiempo que sea necesario, no dejarán que Vladimir Putin tome el control de Ucrania y la región en la que se anexionó de forma ilegal. Ucrania ha incrementado su capacidad antiaérea por el envío de armamento de los aliados. Sigue la tensión en la zona, pero estaremos informando. Escuchemos. Fue lanzado y se hizo famoso durante la Primera Guerra del Golfo, cuando fue promocionado como una defensa milagrosa. Es un avance comparado con los tipos de defensas aéreas que Ucrania está usando ahora. El mismpatrio de Estados Unidos es mejor interceptor en su clase, con un alcance más largo, mayor atitud y un sistema de rastreo y seguimiento más avanzado. Un misil mucho más grande, diseñado para destruir aviones, misiles de crucero y misiles balísticos a distancias muy largas. Según funcionarios ucranianos, la infraestructura y la red eléctrica de Ucrania han sido golpeadas por misiles rusos. A veces lanzan hasta 100 ataques diarios. Una vez que los ucranianos tengan esta capacidad de contrarrestar esas armas ofensivas, habrá una gran diferencia en la forma en que se lleva a cabo esta guerra. Un despliegue de una unidad de tiro Patriot solo cubriría un área del tamaño de una ciudad y no estaría destinada a contrarrestar armas poco sofisticadas como drones. Sí, están bastante seguros de que se va a apuntar a una parte vital de la infraestructura. Entonces, en un caso como ese, se utilizaría la batería Patriot como una opción. Pero hay otros desafíos. Según analistas del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, desplegar una batería con hasta 8 lanzadores más una guía de radar podría costar 400 millones de dólares más 250 por el primer conjunto de 60 misiles y otros 4 millones por misil después de eso. No vale la pena disparar un misil de 4 millones de dólares para defenderse de un dron de 50 mil dólares. También hay que tener en cuenta el tiempo que se tarda en entrenar al personal y la mano de obra necesaria para operarlo. Hasta 90 personas. Este es un entrenamiento que puede llevar meses. Algo más que hay que considerar. La respuesta de Rusia. El Kremlin ha advertido que un despliegue de misiles Patriot en Ucrania intensificaría la guerra y aumentaría el riesgo de que los estadounidenses se involucren en el conflicto. Pero Estados Unidos dice que su personal solo entrenaría a los soldados ucranianos sobre cómo operar los Patriot. La formación tendrá lugar en Alemania. Y los analistas dicen que los rusos probablemente están aumentando la presión sobre el despliegue del Patriot porque están nerviosos. Los rusos definitivamente están preocupados por el sistema Patriot. Sus armas ofensivas dependen realmente de que no tengamos la capacidad de contrarrestarlas. Los expertos con los que hemos hablado advierten que otras posibles vulnerabilidades e inconvenientes con el sistema Patriot dicen que, aunque estas baterías son capaces de defenderse, podrían ser eliminadas por los rusos, lo que ellos seguramente intentarán hacer. Y también dicen que los mismos misiles podrían caer en manos de los rusos, quienes luego podrían tratar de utilizarlos después de programarlos a su favor. Ryan Todd, CNN, Washington. Y continuamos hablando esta noche con el coronel retirado de las Fuerzas Armadas de Colombia, Luis Alberto Villamarín. El coronel estaba comentando la posibilidad de que el ejército ucraniano obtenga este armamento. Estos son misiles aéreos Patriot por parte de Estados Unidos. Y lo que podría significar esto, el beneficio que podría significar esto. ¿Qué otro armamento, qué otras armas, qué otro tipo de armas usted considera que Ucrania necesite y que Estados Unidos y sus aliados pudieran también suministrarle para, en dado caso, cambiar el curso de esta guerra? Mire, ante la evidencia de que Rusia se fortificó y que ya hay las fotografías satelitales, en especial al oriente y al sur, es necesario que los doten con muchos equipos barreminas, porque todos esos terrenos están minados y los ataques de Ucrania van a ser canalizados por barreras tanto naturales como artificiales. De igual manera necesitan unos equipos especiales que están muy de moda, que son con lo que los artilleros están desarrollando la tarea de los observadores adelantados, que los llevan y los colocan adelante. Ya no necesita el oficial que hace toda la verificación, sino que por medio de rayos de tecnología de punta, detecta la ubicación exacta y hace una triangulación en el sistema del computador y con eso pueden bombardear tanto aéreo como artillería. Necesita también equipos especializados para los comandos terrestres que hagan las infiltraciones y muchos equipos antitanque para destruir fortificaciones y para que las unidades de infantería ucraniana maniobren. Es decir que cualquier apoyo que le llegue es fundamental y muy necesario. Ahora, hay mensajes cruzados entre uno y otro de Estados Unidos y Rusia, sobre todo Rusia al enterarse de esta posibilidad de suministro de estos misiles a Ucrania. Y cito, dijo, las consecuencias impredecibles por parte del Pentágono. Así que respondieron que Estados Unidos respondió que no permitirá que Rusia dictamine sus decisiones de suministro de armas a Ucrania. ¿Cree usted, coronel, que esto podría escalar aún más militarmente? Claro que lo más seguro es que escale, porque además es lo que quiere Rusia y es la tendencia que tiene el conflicto, ya que las sanciones económicas las ha podido sortear con las ventas de combustible o de petróleo a China y a India. Y además porque se ha movido en el escenario y ha manejado muy bien el ingreso de recursos y no se le han reducido. Pero además es que aquí tiene una alta dosis de propaganda que es parte de la guerra psicológica del terror complementario a las acciones violentas. Entonces sí hay el riesgo y es muy probable fuera de eso que el conflicto escale y que pueda provocar alguna acción armada en Karelia o en los tres estados bálticos o contra Rumania o contra Transnistria, donde ya tienen tropas, con el fin de afectar a Moscaña o por qué no contra Polonia por medio de Bielorrusia. Todo está en el tapete si la OTAN ha guardado una mesura, pero es muy probable. El Pentágono planea enviar a Ucrania baterías Patriot diseñadas para derribar misiles enemigos, según informaron funcionarios y medios estadounidenses, ante la intensificación de los ataques rusos con misiles contra infraestructuras ucranianas clave. Dos de los funcionarios que hablaron bajo condición de anonimato señalaron que la aprobación formal está a la espera del secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, y del presidente Joe Biden. De confirmarse oficialmente, sería un gran paso para el gobierno estadounidense, dado que la decisión se había estado postergando durante meses por el riesgo de que sea visto como una escalada que desencadenaría una respuesta de Moscú. El Pentágono afirmó que el reciente aumento de los ataques con misiles de Rusia a Ucrania está diseñado en parte para agotar los suministros de defensas aéreas de Kiev y lograr finalmente el dominio de los cielos del país. Esto ha generado que Estados Unidos analice la posibilidad de enviar esas poderosas armas a Ucrania. El sistema Patriot suele utilizarse contra amenazas más avanzadas, como aviones, misiles de crucero y misiles balísticos, y suele incluir los lanzadores junto con un radar y otros vehículos de apoyo. Con misiles Patriot, Ucrania tiene un sistema de defensa antiaérea más avanzado probado en Occidente en medio de sus intentos de defenderse de los ataques rusos. La situación geopolítica en el mundo está muy difícil. Estados Unidos proporciona sistemas de misiles más avanzados. El Pentágono planea enviar a Ucrania baterías Patriot diseñadas para eliminar misiles y neutralizar amenazas más avanzadas. El volcán de fuego en Guatemala se activó una nueva etapa de erupción en la zona, poniendo a la población y las autoridades en alerta. Te invito a ver el video. Vladimir Putin muestra su nuevo barco nuclear rompehielos para tener presencia en el Ártico y orienta a sus energéticos por las sanciones de la guerra de Ucrania. No te pierdas próximos videos. Suscríbete y escribe tus comentarios. ¿Cómo ve la situación? Y activa la campanita. Gracias.